Universidad del Fútbol, estudia el bachillerato, licenciatura y posgrados, ahora en su modalidad virtual. Más informes en www.ufdvirtual.mx presenta Y bueno pues, fue una semana completa de fútbol. El lunes, las Tuzas recibieron a las Chivas Rayadas del Guadalajara en este partido de ida de la final. Pero el martes, los Tuzos recibieron a los Potros de Hierro del Atlante en semifinal. Pachuca ganó este encuentro y el color lo tiene de preparado Daniel Gatón. Es el último partido del 2017 en el Estadio Hidalgo. Un año donde se vivieron tristezas y frustraciones, pero también alegrías y celebraciones. Hoy está la posibilidad de despedirse de la afición con un buen sabor de boca avanzando a la final de la Copa MX. El rival de ese día es del ascenso, pero ya eliminó equipos del máximo circuito y por eso no puede considerarse sencillo. Pasaron octavos, cuartos, conchín. Somos los tumbas gigantes. Tomamos al primero, tomamos al tercero, al cuarto y al quinto y somos campeones. Yo estoy seguro que va a pasar al Atlante. Está seguro. Y ojalá y no sea en penaltis. Además, el Pachuca trae un gran equipo y va a ir al Mundial de Clubes. Entonces, va a ser de mayor orgullo ganarle al Pachuca. Mientras las tribunas comienzan a poblarse, los Tuzos salen a calentar bajo la mirada de los aficionados que observan de cerca cada movimiento. Aguardando por un momento de felicidad en el que ellos puedan conseguir una firma o mejor aún, una fotografía. Oscar es el primero en acercarse. Firma a diestra y siniestra y los pequeños que están en la tribuna norte apresuran el paso para poder estar cerca de esto. Algunas fotografías más, mientras el Shaggy también estampa su autógrafo. Y el capitán Gutiérrez, aún lesionado, sale a convivir con los suyos. No hay ambiente de presión en el vestidor y de eso se encarga el presidente Tuzo, abrazando y bromeando con sus jugadores. ¿Diego le recuerda la importancia de este partido? Y Poncho toma la palabra y motiva a sus compañeros. La clave de esto es no menospreciar al rival. Hay rivales que tuvieron a ellos, los menospreciaron, quedaron fuera. Nosotros no nos puede pasar eso. Somos un chiquipazo. Vamos a salir allá afuera y vamos a demostrar y vamos a pasar a esa final. Dios nos los bendiga y mucho éxito para todos. Mientras el Conejo sigue firmando, ahora desde la banca, Alonso se concentra para lo que ha de venir junto a Sergio Bueno, quien hoy se estrena como entrenador de los potros. La gente hace su partido desde el silbatazo inicial, con buen ánimo e ilusión de ver al Pachuca en la gran final. Allá abajo le escuché gritando. Claro, como debe de ser. Ya ven, ya no veo. Muy temprano, Omar González adelanta local y confirma las esperanzas de todos los fusos. Pero yo creo que nos vamos a llevar la femenina y la copa. Ojalá, esperemos. Es un buen papel en el Mundial de Clubes. Yo creo que no podemos exigirle al equipo con tantas alegrías que nos ha dado. Y aparte, pues es como todo. Tampoco podemos pedirle que siempre ande al 100. Entonces, una con otra. Tienen el Mundial de Clubes, mejor que se contendren, que vayan con todo y que traigan un buen resultado. Los que no lucen tan contentos son los aficionados del Atlante que llegaron en gran número por el arraigo de este equipo en la Ciudad de México. Aunque su regreso a la capital luce muy lejano. Bueno, ahorita la casa del Atlante es Calcún. Hemos recibido mucho apoyo. Nosotros, siempre, nuestro corazón, nuestro cariño, yo soy del Distrito Federal. Yo nací, prácticamente crecí en la calle donde se hizo el Atlante. Y entendemos perfectamente el disgusto de la gente, pero también la razón por la que salimos fue muy clara. Siguen esas razones vigentes. Y por lo pronto, ahorita la casa seguirá siendo Quintana Roo. ¡Me gusta más el sujeo! ¡Pensadre, madre, madre! ¡Pensadre, madre, madre! ¡Pensadre, madre, madre! Chamfle de Urretavizcaya para que Guzmán ponga el 2 a 0 y caliente el huracán. ¡Agua! ¡Agua! Con el dominio del partido y el marcador favorable, la afición ya piensa en el siguiente rival. ¿Qué tal Monterrey? ¿Sí? ¿Es nuestro hijo? Simple y sencillamente los del norte son nuestros chavos. Vamos, vamos directos a Monterrey, ¿sí o no? Es correcto. A recordar el 92 con 43. Oye, pero qué a gusto. Ven aquí nada más las pantuflas. Yo también me hubiera venido en pantuflas. ¿Cómo no se me ocurrió más? ¡Lo más cómodo! Aquí me quedo y ya no me voy a trabajar. ¿Cómo ven? ¿Y después de ese 2 a 0? No, ya. ¡Calor! ¿Y ahorita cómo ve Monterrey? Pues ya lo tenemos medido. Nos gusta la sultana. Esa es nuestra segunda casa. Así es. Ya tenemos ahí medido a Monterrey. Una, y otra, y otra vez. Pachuca toca la puerta azulgrana, pero no consigue abultar el marcador. Sin embargo, en las tribunas están contentos, ilusionados con el equipo y esperanzados que el buen fútbol se muestre también en el Mundial de Clubes. Sí, la verdad es que para el Mundial de Clubes, pues ya ahorita se está viendo mejor. Me gusta más cómo se está viendo Honda, ya un poquito más suelto, ya no tan pesado. Y pues ojalá él sea el que nos dé un buen gol ahí en el Mundial de Clubes. Sí, vamos a ser campeones. Junto con las tusitas, vamos a festejar al doble. 2-0 termina ganando el Pachuca con mucha facilidad. Se cumplió uno de los objetivos que era avanzar a la gran final de la Copa MX. No había otra manera de despedirse de esta afición que en el 2017 siempre mostró su apoyo y que estamos seguros que el siguiente año lo volverán a hacer. Nos vemos en el Hidalgo, en el 2018.